Bueno, muy buenas a todos. ¿Me confirman si me están viendo correctamente y si me pueden escuchar? Y ya comenzamos rápidamente. Listo. Entonces aquí ya me están avisando que se escucha. Entonces, bueno, rápidamente recuerden que estos eventos los estamos haciendo todas las semanas. Entonces estamos intercalando entre el viernes y el miércoles. En este caso nos corresponde hoy el miércoles. La próxima semana nos estaremos viendo el viernes con algunos temas. En este caso quería hablarles un poco de básicamente, digamos que todo lo que ocurrió con el coronavirus durante 2020 y cómo esto nos va a afectar en el próximo año. ¿Cierto? Eventualmente van, digamos que, que, que haber algunos factores y aspectos que tendremos que tener en cuenta, ¿no? Pero bueno, rápidamente recuerden que nosotros somos Equity y yo soy Julián Pineda como manager de Equity, el broker. Y pues para decirles un poco del broker, pues recuerden que nosotros somos un broker institucional de retail, que apenas estamos entrando en el mercado latinoamericano. Es para que nos tengan en cuenta. Eventualmente estamos regulados. Entonces van a encontrar que tenemos la regulación de Inglaterra, tenemos la regulación de Dubai, tenemos la regulación de Jordan. Entonces no tienen que preocuparse por, por el tema de, de fondos, de depósito y retirar de fondos sin ningún problema. Cuando estén en la, cuando estén en la plataforma, van a encontrar que la plataforma es MetaTrader 4. Entonces siempre la mayoría de nuestros clientes están operando con la plataforma MetaTrader porque digamos que es la más completa y la que más lleva tiempo en el mercado. Entonces para que, para que lo tengan en cuenta, ¿no? Y ya poco más de eso en cuanto al broker. Recuerden que los productos que pueden encontrar van a encontrar acciones, van a encontrar futuros, van a, pueden encontrar forex, pueden encontrar índices, commodities, etcétera, etcétera. Entonces para que lo aprovechen en la página de Equity, ven todas las especificaciones de los productos. Entonces ahí, ahí la pueden consultar sin ningún problema. Y también pues eventualmente el tema de, de cómo depositan, pues están los métodos de depósito tradicionales. Entonces ustedes pueden depositar por Neteller, pueden depositar por Skid, por tarjeta de crédito, por transferencia bancaria directa, etcétera. Pero dependiendo del país en el que se encuentra en Latinoamérica, también hay depósitos específicos. Entonces, por ejemplo, está el gallo más gallo en El Salvador, está PS en Colombia, está Rappi Pago en, en Argentina, etcétera. ¿Listo? Entonces para que lo tengan en cuenta. Y listo ya. Entonces si quieren, continuemos con el tema. Bueno, básicamente lo que les quiero decir es cómo el tema de la pandemia, recuerden que siempre que pasa un suceso, por así decirlo, global, ¿sí? Que tiene un impacto global, sea de salud, sea, no sé, pronto de guerra, de pronto económico, de pronto con relaciones internacionales, siempre termina afectando los mercados financieros, ¿cierto? Uno creería que solo afecta, digamos, a los pares, a los activos que son más globales como las monedas o los índices, pero siempre puede terminar afectando inclusive acciones individuales, ¿sí? O commodities individuales. Entonces, sí es importante tener este tipo de sucesos en cuenta, ¿cierto? Quiero decirles, básicamente como está estructurado el live, es que vamos a ver como unos temas grandes en los que el Conagre estuvo mucho impacto y después vamos a ver qué podemos esperar con esto para el 2021, ¿listo? Básicamente así es como quiero que lo vean. Pero bueno, básicamente, ¿qué quiero que vean acá? El riesgo financiero global, ¿qué pasó durante el 2020 en general? Lo que sucedió, digamos, a grandes rasgos, fue que la deuda de todas las empresas se aumentó muchísimo. ¿Por qué? Porque lo que tuvieron que hacer las empresas eventualmente porque se redujo el tema de las ventas, el tema de los clientes y demás, lo que tuvieron que hacer las empresas como tal fue básicamente pedir deuda. Entonces, pedirle deuda a los bancos, pedirle deuda a los bancos, ¿para qué? Para el tema de poder financiar la operación. Entonces, les voy a poner un ejemplo. Digamos, si ustedes tenían una empresa de, no sé, de vender ropa, ¿sí? Entonces, eventualmente, como el tema de la pandemia ocasionó las cuarentenas, pues la gente no podía salir a comprar ropa ni demás. Entonces, ¿qué es lo que tuvieron que hacer las empresas? Mantener el arriendo del local, ¿sí? Aún así, sin tener clientes. Entonces, se tiene que mantener el arriendo del local, se tienen que mantener los costos fijos. Y muchas veces, como no alcanza el tema de la... Muchas veces, como no alcanza el tema de la caja, que es como el dinero que tienen las empresas para operar, no alcanza, entonces tienen que recorrer a la deuda. Eso, eventualmente, ¿qué ocasiona? Pues que a los bancos les fue muy bien durante el tema de la pandemia y, pues, que el empleo de las empresas en general, pues, les tendió a ir mal por el tema de que se bajó el consumo, se bajaron las ventas. Recuerden que lo primero que hace una empresa cuando se reducen las ventas es el tema de recortar gastos, ¿sí? Y el gasto más fácil de recortar es el tema del empleo. Entonces, lo más fácil que ustedes pueden hacer para arreglar, o no para arreglar, sino como tal para sopesar los gastos de una empresa, es despedir gente, ¿sí? Entonces, el empleo se vio fuertemente afectado durante todo el año, ¿cierto? Eventualmente, el consumo de bienes y servicios se fue para el piso. Entonces, ahorita vemos un ejemplo con algunas commodities y demás, pero generalmente, digamos que esto va todo relacionado, ¿no? Si hay menos empleo, pues, eventualmente va a haber menos consumo. Entonces, la gente ya no empieza a gastar en bienes de lujo y demás, sino en bienes primarios, y fue por eso que se bajó bastante el consumo a nivel mundial, ¿cierto? ¿Qué ocasionó esto eventualmente? Pues, eventualmente, los bancos centrales, recuerden que son los bancos que se encargan de ajustar la economía de un país, ¿sí? Digamos que de poner ciertos triggers para poder ajustarla. ¿Qué pasó, digamos, en el caso de Estados Unidos? Pues, la FED tuvo que entrar a salvar el mercado financiero como tal, y lo que tuvo que hacer fue empezar a inyectar dinero. ¿Iyectar dinero para qué? Para que la economía se restaurara, para que la economía no tuviera un golpe tan fuerte, ¿sí? Porque, eventualmente, si el banco no hubiera hecho nada, pues, la economía hubiera caído y hubiéramos tenido una crisis financiera, eventualmente. Pero, ¿qué fue lo que sucedió? Las bajas, lo primero que hizo el banco central fue empezar a bajar las tasas de interés, que recuerden que esto lo que ocasiona es que los créditos bancarios sean más baratos y, por lo tanto, consumir relativamente sea más barato. Sí, esto es la idea de bajar las tasas de interés. Y el otro mecanismo que hizo la FED, la Reserva Federal de Estados Unidos, fue imprimir dinero. Recuerden que esto también lo hicieron en 2008 para tratar de, como de apaciguar la crisis, pero no siempre es el sistema más fial, ¿sí? Porque recuerden que a medida que se imprime dinero de la nada, sin ningún motivo, pues, esto va afectando la economía global como un todo, ¿no? En este caso, la FED imprimió más de 3 trillones de dólares para que se hagan una idea. Es como 20 o 30 veces más de lo que imprimieron en el 2008, ¿sí? Entonces, claro, ¿qué es lo que sucede? Esto es una solución a corto plazo porque en este momento todo el mundo dice, bueno, la bolsa se recuperó, todos estamos bien, todo marcha bien, ¿cierto? Pero, ¿qué es lo que pasa? Todo ese dinero que se imprimió, pues, eventualmente va a tener una repercusión en la economía a largo plazo, ¿sí? Que va a ocasionar debilidad del dólar, que va a posiblemente ocasionar que haya más inflación, etcétera, etcétera. Pero, pues, todavía eso no lo está viendo la gente, ¿no? Esto ya va a ser un problema de uno en aproximadamente dos o tres años, pero por ahora la gente está con perspectivas positivas, ¿listo? Pero esto es un problema latente que, pues, eventualmente va sí o sí a pegar a los Estados Unidos, ¿listo? Entonces, para que tengan eso en cuenta porque sí, básicamente es un mecanismo como para sopesar la economía en el corto plazo y patear la ola o pasar el problema a largo plazo, ¿sí? Eso fue lo que hizo la FET, ¿cierto? Eso en cuanto al riesgo financiero global. Ahorita, si quieres, ya vemos algunos ejemplos. ¿Qué pasó con las acciones? Entonces, ¿qué pasó con el sector de acciones durante el COVID, sí? Entonces, caída abrupta de los índices globales a principio de año. Entonces, eventualmente recuerden que cada vez es que los índices, como los índices recopilan muchas acciones, entonces la gente se basa mucho en los índices para, 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 sí, para, digamos que, prever efectos macroeconómicos de un país. Entonces, ¿qué pasa? Eventualmente cuando hay miedo, cuando hay mucho miedo, y creo que fue lo que pasó al principio de la pandemia, pues los índices se fueron al piso por todo ese miedo, ¿sí? Entonces, es algo que ha pasado en toda la historia de los mercados financieros. Pero que lo curioso, que mientras que todas las empresas, digamos, tecnológicas, las empresas de bienes de lujo, las empresas, por ejemplo, de, de, de turismo, etcétera, estaban cayendo en picada, recuerden siempre que en las crisis hay un, un sector empresarial de, 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 de compañías que se mantienen siempre estables, ¿sí? Que son las empresas de bienes primarios. Entonces, les voy a poner un ejemplo, por ejemplo, Walmart, ¿sí? Walmart es una empresa que vende bienes primarios, ¿sí? Vende comida, vende insumos. Eventualmente, empresas como Walmart no les pega tanto a una crisis financiera. ¿Por qué? Porque a pesar de que la gente no tenga empleo y demás, pues la gente se va a seguir alimentando, etcétera, etcétera. Sí, digamos que ahorita empresas de internet, digamos, en Latinoamérica, por ejemplo, claro, sí, que es una empresa muy grande, pues son empresas que no les pega tanto a una crisis porque eventualmente el internet ya casi que se volvió un bien primario y pues la gente posiblemente no va a comprar una cena cara, pero sí va a comprar internet, ¿cierto? Entonces, eso es lo que llamamos de las empresas de bienes primarios. Entonces, siempre estén muy pendientes, ¿sí? ¿Qué sucede también? Economía se recupera poco a poco a medida que salen buenas noticias sobre la vacuna. Entonces, recuerden que al principio del año tuvimos la gran caída, que eventualmente ahorita se les voy a mostrar, se ha venido recuperando y pues esto es básicamente por las perspectivas de que la gente ya se ha acostumbrado a vivir por la pandemia y la última noticia que tuvimos buena fue el tema de la vacuna, ¿sí? Entonces, ya todo el mundo con esto está en su máximo hype y pues esto ha ayudado bastante a que se recuperen los mercados financieros en el corto plazo, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Se han recuperado la expectativa, pero no se ha recuperado el consumo como tal. El consumo global todavía no se ha recuperado a los niveles del 2019 ni por cerca. Entonces, ¿qué es lo que están ustedes viendo ahorita? Básicamente optimismo. Recuerden que el mercado muchas veces reacciona primero, reacciona antes a los eventos que van a suceder eventualmente y pues esto básicamente se traduce en optimismo. Entonces, todo lo que ustedes están viendo ahorita es optimismo y el mercado reacciona a eso. El mercado siempre reacciona a este tipo de optimismo. Aún así no se haya recuperado el consumo y demás. Entonces, siempre van a ver qué sucede eso. Quiero que damos un momento a la plataforma. Recuerden que esto es MetaTrader. Entonces, lo van a poder encontrar ahí en Equity. Pero quiero que vean un poco el tema de lo que ha pasado. Entonces, este es el Standard & Poor's, que es un índice bursátil muy conocido. Standard & Poor's 500. Entonces, miren lo que yo les decía a ustedes. Tenemos entonces el tema de la gran caída, que fue al principio del año que a todo el mundo le dio bastante miedo con el tema de los mercados financieros. Entonces, ¿qué sucedió? Eso paró en marzo. Entonces, en marzo ya como que el mundo empezó a tener perspectivas positivas, empezaron a venir con la pandemia y demás. Empezaron otra vez a recuperarse los índices y otra vez los índices están en un nivel de 3.700 puntos, que es un nivel de máximos históricos. ¿Qué es lo que sucede? ¿Y por qué esta gráfica es así? En gran parte se debe al presidente que va a salir de turno, llamado Donald Trump. ¿Por qué? Porque en lo que se concentró durante todo el 2020, después del tema del miedo de la pandemia, fue en crear incentivos para que la economía se recuperara. Entonces, ¿qué pasa? Uno de los incentivos fue el tema de la Reserva Federal cuando imprimió dinero. Otros incentivos fueron, digamos, menos cargas fiscales para las empresas. Entonces, les empezó a cobrar menos impuestos, lo que hizo que las empresas se recuperaran más rápido, empezó a darles créditos con menos tasa, etc. ¿Por qué hizo todo esto Trump durante todo el año? Por el tema de la elección presidencial. Recuerde que a ningún presidente electo le conviene llegar a elecciones con la economía en el piso, porque eso sí lo ve mucho la gente en Estados Unidos. Entonces, él básicamente se enfocó en eso. No fue gratis que no hubieran cuarentenas en Estados Unidos, no fue gratis que no le prestaran tanta atención a la pandemia, porque lo que hizo el gobierno Trump fue enfocar el 100% del esfuerzo en tratar de recuperar la economía mientras sucedía la pandemia. Por eso es que esta gráfica es así. Esta gráfica, eventualmente, si hubieran concentrado más en la pandemia, estaría mucho más abajo o estaría mucho más lateral. Pero tenemos en este caso una gráfica alcista por los incentivos que dejó Trump por las elecciones presidenciales. Esto fue básicamente lo que pasó en el Standard & Poor's. ¿Qué puede pasar ahorita, digamos, con el gobierno de Biden? Recuerden que Biden es una persona que sí le importa más el tema de la salud de la gente de las pandemias. Y, pues, eventualmente, él ya anunció que va a quitar muchos de los incentivos que puso Trump. Entonces, es probable que, digamos, que este sea el último coletazo del Standard & Poor's antes de hacer una posible corrección por el tema del nuevo presidente. Entonces, recuerden que lo van a posicionar en el 20 de enero, si no es estimar. Entonces, pues, ese día va a haber movimiento interesante en los índices. ¿Listo? Esto en cuanto al gobierno de Estados Unidos, si ustedes se van al calcio europeo, pues, como se pueden dar cuenta, la recuperación es mucho más moderada, ¿sí? Porque, pues, aquí no hubo el tipo de incentivos que hubo en Estados Unidos. Eventualmente estuvo el tema de la fuerte caída por el tema del riesgo de la pandemia. Después se fue recuperando poco a poco, pero está como en un movimiento lateral. Entonces, está en un movimiento lateral entre 13,340 y 12,264 puntos por el tema de que, pues, en Europa no están los incentivos que están dando en Estados Unidos para que las empresas se recuperen, ¿no? Esto es como más un tema de recuperar la confianza, ¿sí? ¿Qué está pasando ahorita y por qué el índice no ha podido seguir subiendo, ¿sí? A pesar de que se recupera la confianza porque recuerden que en Europa en este momento hay una segunda oleada de la pandemia que a pesar de que ya hay una vacuna, pues, eventualmente en este momento el casi 100% de la gente no está vacunada. Entonces, eso es lo que sucede. Hay una segunda oleada, es bastante probable que les toque pasar festividades en confinamiento y pues todo esto generalmente va a tender a afectar a largo plazo la economía por eso es que el mercado no ha reaccionado tan positivamente a Europa, ¿sí? Entonces, es básicamente por eso lo que está pasando ahí. Listo, entonces quiero que veamos también algunas acciones interesantes que pueden darle sorpresas durante el 2021. Entonces, veamos Pfizer que es la empresa que creó la vacuna. Entonces, recuerden que esta es una empresa farmacéutica, ¿sí? Fue la primera empresa oficialmente después de la vacuna de Rusia en decir que tenía una vacuna efectiva. Entonces, pues eventualmente la empresa tiene rasgos muy positivos pero hay que esperar, ¿sí? Hay que esperar porque la vacuna no se ha probado masivamente entonces no sabemos si tiene efectos secundarios si no tiene efectos secundarios y demás pero si quieren ponerle mucha atención a la acción es interesante porque ayer justamente salió la noticia de que en Reino Unido ya empezaron el tema de la vacunación el día B el día de vacunación en Reino Unido entonces muy posiblemente esto va a en caso de que todo salga muy bien salga muchas digamos perspectivas positivas para para Pfizer que es el que creó la primera vacuna contra el coronavirus entonces ahí lo ven en la plataforma aparece como Pfizer y lo pueden ver sin ningún problema Migue Acosta el que estábamos viendo antes era el DAX 30 el que estamos viendo ahora es la acción de Pfizer la acción individual de Pfizer ahí lo puedes encontrar en la plataforma ¿listo? pero si básicamente recuerden cuando ustedes están viendo empresas individualmente generalmente las empresas se mueven por uno o dos aspectos claves en este caso esta empresa el aspecto clave es cómo se vaya a desarrollar la vacuna entonces ¿de qué va a depender la acción? de que suba la acción de si la vacuna si es fiable como lo dijeron de que si la vacuna no tiene tantos efectos secundarios ¿sí? de que la vacuna si se puede producir fácilmente en masa etcétera en caso de que por ejemplo la vacuna salga mal con muchos efectos secundarios que hayan problemas en la producción en masa y demás pues eventualmente lo que va a hacer el mercado es castigar la acción ¿sí? entonces muy pendientes con el tema de la vacuna porque eso sí o sí va a afectar la acción de Pfizer ¿listo? ahí se los dejo para que lo tengan en cuenta y vayamos a un ejemplo más latinoamericano esta es una Banco Call es una acción es una empresa llamada Banco Colombia que es un banco en Colombia precisamente uno de los bancos más grandes ¿qué es lo que sucede? miren lo que yo les decía mientras que las empresas generalmente durante todo el año cayeron la acción de Banco Colombia es muy 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 fuerte y esto se ve a que a todo el tema que yo les dije que digamos que los grandes ganadores a diferencia de lo que ocurrió en 2008 miren lo curioso los grandes ganadores de esta pandemia a la larga fueron los bancos ¿sí? ¿por qué? porque la gente se tuvo que endeudar más para subsistir por la crisis ¿sí? entonces las empresas tuvieron que tomar deuda para el tema de mantener arriendos empleos lo mismo la gente para subsistir y pues esto sí o sí terminó creando perspectivas positivas para los bancos que ahora se duplica porque por las buenas perspectivas de la vacuna pues generalmente va a haber más consumo por lo cual se van a pedir aún más créditos y pues por eso es que vemos este tipo de gráficas en acciones bancarias ¿no? entonces también muy pendientes de los bancos porque recuerden que cuando hay una recuperación económica lo que hace generalmente las masas es salir a pedir créditos y esto directamente está relacionado con los bancos entonces miren acciones bancarias porque también es bastante interesante ese tipo de recuperación ¿cierto? y también tenemos algunas acciones que ya no van a ser tan atractivas entonces aquí les estoy mostrando la acción de Zoom ya no tenemos una perspectiva alcista sino más una perspectiva de caída ¿por qué? ¿qué pasó con Zoom? a principio de año fue muy popular ¿sí? por el tema de que el confinamiento todos teníamos que tener las reuniones en casa y demás entonces pues eventualmente todo el mundo empezó a usar Zoom empezó a usar Google Meet y pues esto favoreció bastante la acción de Zoom como se pueden dar cuenta durante todo el año ¿qué es lo que sucede? ahora como ya se está terminando el tema de las cuarentenas la gente está volviendo a la oficina pues se está devolviendo a la normalidad de 2019 con el tema de que ya no todo el mundo estamos usando todo el tiempo plataformas en línea para reunirnos ¿cierto? esto eventualmente ha afectado mucho el precio de la acción y pues es bastante probable que a medida que se vaya recuperando el mundo y vaya volviendo a la normalidad pues se vaya a terminar cayendo la acción de Zoom por eso mismo porque ya no va a haber tanta gente usándolo ni pagándolo por lo que le va a afectar sí o sí al balance y a la contabilidad de la empresa ¿listo? entonces también tengan cuidado con este tipo de acciones que se valorizaron muy rápidamente durante todo el año porque puede ser una valorización simplemente por la pandemia ¿sí? entonces cuando ustedes vean una empresa siempre tienen que mirar lo que está detrás entonces en el caso de Zoom ¿qué está detrás de Zoom? Zoom es una plataforma para hacer reuniones familiares laborales y demás en línea ¿sí? en un computador en un celular eventualmente esto lo usó todo el mundo cuando estábamos confinados porque pues era la única manera de poder trabajar de poder reunirse con la familia etcétera etcétera ¿cierto? pero a medida que ustedes van a devolviéndose en la normalidad entonces si a la gente por ejemplo ya le toca ir a la oficina pues no van a usar Zoom dentro de la oficina porque ya están con todos sus compañeros ahí o si van a una reunión familiar a una fiesta pues ya no van a usar Zoom porque ya están haciendo por ese medio entonces pues esto sí o sí termina afectando las ventas de la compañía y pues por lo tanto termina afectando las acciones algo totalmente normal ¿no? eso es lo que pasa y listo esto en cuanto a las acciones les quería mostrar varias acciones como para que tengan en cuenta durante el 2021 porque sí sí les va a afectar ¿listo? entonces para que lo tengamos en cuenta ahí sigamos acá si quieren la presentación quiero que veamos qué pasó con los commodities entonces ya no ya no quiero que veamos el tema de los de los de las acciones y demás sino vayamos un poco ya al tema de los commodities qué nos pasó con los commodities y demás entonces como ustedes se pueden dar cuenta o si algunos lo vivieron y demás a principio de año la situación para los commodities sí fue muy muy dura por el tema de que los futuros del precio del petróleo cargueran a territorios negativos entonces desde hace muchísimo tiempo no veíamos el precio de los futuros del petróleo en territorio negativo lo cual ocasionó digamos mucho impacto en los mercados financieros ¿cierto? ¿por qué se dio esto? porque ustedes dicen oiga ¿cómo puede llegar el precio de un activo financiero a ser negativo como tal? o sea ¿por qué yo vendería algo y regalaría plata por eso? ¿qué es lo que pasa? esto generalmente puede suceder en los commodities no en otro activo financiero ¿por qué? porque recuerden que cuando ustedes están operando cuando ustedes están operando oro o están operando petróleo gas natural digamos que café coco soya etcétera estos productos tienen costos asociados a su funcionamiento ¿sí? entonces por ejemplo el petróleo hay que almacenarlo ¿cierto? el oro hay que almacenarlo hay que transportarlo digamos para para el gas natural tienen que ser cámaras especiales para que el gas no se escape entonces todo esto son costos asociados al contrato de futuros precisamente ¿qué es lo que se llaman los costos asociados al futuro? esto pasa mucho con los commodities ¿qué sucedió en ese entonces? como la demanda en marzo abril estaba tan baja de petróleo por el tema de confinamiento por el tema de la caída de consumo mundial la caída de empleo mundial yo sabía muy poca demanda de petróleo lo que ocasionó que la gente tuviera que guardar el petróleo que tenían en el contrato de futuros ¿qué ocasiona esto? pues que ustedes tienen que pagar un almacén gigante para guardar no sé cuántos miles de barriles de petróleo hasta que el contrato de futuro se venza ¿cierto? ¿qué sucede? lo que sucedió en ese entonces era que para los que tenían el petróleo era tan costoso mantenerlo en una bodega mantener el transporte y demás por temas de pandemia que prefirieron deshacerse del contrato es decir deshacerse del producto y pagar por eso ¿sí? entonces ¿qué es lo que pasa? ellos lo que dijeron fue bueno digamos que el petróleo estaba en menos 30 dólares oiga yo le vendo a usted este contrato y le pago para que usted me lo compre es decir para que usted se haga cargo de esto ¿por qué? porque yo ya no puedo con los costos de transporte no puedo con el almacenamiento y todos los costos que vienen derivados del petróleo porque es muy 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 costoso ¿sí? yo ya no puedo mantener eso entonces otra persona que sí podía tener una bodega gigante dijo listo yo recibo su contrato recibo la cuenta que usted me dé y yo me hago cargo de eso eso fue lo que pasó con los commodities y eso es lo que puede pasar ¿listo? entonces es una situación extraordinaria hace muchísimo tiempo no pasaba pero puede suceder ¿listo? entonces esto esto sí le pegó muy duro a los commodities caída eventual en la demanda de commodities globalmente ¿y qué pasa con el oro? el oro sí tuvo un tema muy curioso y es que el oro sí sobrevivió bastante al tema de la pandemia ¿por qué? porque recuerden que el oro más que el oro más que es ser un comodipico como tal el oro es un activo refugio ¿sí? entonces eso es un activo refugio por excelencia la gente se resguarda mucho en el oro entonces pues eventualmente cuando el petróleo está cayendo en picada el gas natural está cayendo en picada el café la soya el copper pues el oro puede que no porque la gente lo usa es más para guardar el dinero mientras sucede algo ¿sí? entonces eso es como el funcionamiento principal del oro no se usa tanto como para hacer para hacer productos y demás sino como el tema de guardar valor y bienes de luz para eso funciona el oro básicamente ¿listo? entonces por eso lo tenemos así quiero que volvemos a ver el gráfico entonces miremos lo que pasó con el petróleo por ejemplo entonces el petróleo cayó en picada durante todo el año por temas de lo que les digo eventualmente cuando la mitad del mundo está encerrada en sus casas pues lo que más se consume en el planeta al 100% es el petróleo ¿sí? para todo entonces recuerden que con el petróleo se hacen celulares el tema de la gasolina las plantas de energía tecnología etcétera 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 el petróleo es fiel para muchas cosas y pues cuando ustedes encierran a todo el mundo en sus casas pues es lo primero sí o sí que va a caber es el petróleo porque es el bien más consumido ¿no? entonces el coronavirus a principio del año le pegó muy muy duro al petróleo ya digamos que por políticas internas de la PEP que es la organización más grande de países petroleros del planeta se ha venido recuperando ¿sí? a medida que los países van reactivándose poco a poco se va recuperando pero todavía ha sido muy lenta la recuperación del petróleo digamos que a diferencia de cuando ustedes ven los índices y las acciones la recuperación del petróleo sí se acerca más a una recuperación real que ha sido muy lenta que ha avanzado poco a poco y pues que lo que quiero que vean es que ya digamos que el último coletazo que tiene por encima del precio de 43.45 es por el tema del invierno recuerden que en invierno generalmente las potencias ya es por esta época y el invierno lo que ocasiona es que se consuma más petróleo por el tema de los calentadores de que tienen que poner más energía en calefacción etcétera etcétera esto genera más demanda de comodities como el gas natural y el petróleo entonces esto digamos que le ha ayudado a mantenerse a flote en los últimos meses listo eso sí le puede ayudar hacia final de año siempre y cuando no se agrave el problema de la pandemia esperando que todo con la vacuna salga bien cierto esto es lo que podría pasar con el petróleo miren entonces la gráfica del oro lo que les decía durante todo el año ha crecido por el tema de ser activo refugio pero pues eventualmente como ya digamos que desde agosto agosto octubre se empezó a recuperar la confianza en la economía pues eventualmente esto es una situación normal entonces siempre que hay miedo el oro empieza a subir como loco siempre que hay miedo entonces que hay una guerra que hay guerra comercial que hay brexit vayan y miren el oro porque es un activo refugio y todo el mundo se empieza a refugiar en el oro ya cuando todo se merma así como que como que pasa la tormenta pasa lo grave entonces ya todo el mundo empieza a recuperar la confianza y es por eso que el oro se empieza a devaluar porque básicamente lo que pasa es que toda la liquidez que se inyectó anteriormente en el oro pues empieza a volver a los índices empieza a volver al petróleo empieza a volver al dólar americano entonces es bastante normal que pues ahora exista una tendencia bajista en el oro y a medida que siga recuperando la confianza en la economía pues la tendencia bajista va a seguir su rumbo esto es básicamente lo que pasa con los activos refugio entonces vean mucho el oro otro activo refugio el dólar el dólar americano en algunas ocasiones pero por excelencia es el yen japonés y el franco suizo la moneda de Suecia de Suiza perdón también actúan muy muy similar al oro con el tema de flujo de liquidez listo entonces también miren lo que le pasa al oro en este momento entonces aquí ya vemos el canal de de la tendencia bajista que es lo que sucede ahorita pues que hay una digamos que unos niveles importantes de Fibonacci y pues para que digamos que la tendencia bajista sí o sí se cumpla si la miramos por la parte técnica pues tiene que sí o sí cruzar este nivel de acá que es el nivel de de 1747 puntos porque ahí entonces está la línea está un nivel de soporte importante con la parte de la gráfica anterior está el soporte de Fibonacci en la línea de 50 y está el soporte de la línea de tendencia bajista del canal bajista entonces por el lado técnico es un nivel importante si lo cruza pues tenemos tendencia bajista para largo tiempo para mirarlo de esa manera listo y aquí también para mostrarles el tema del gas natural entonces recuerden que el gas natural ha corregido bastante pero es uno de los productos que se favorece mucho por el tema de invierno listo entonces para que lo miren y lo tengan en cuenta porque es un producto que se favorece bastante por el invierno por el tema de la calefacción y demás que necesitan las potencias para subsistir estos trenes listo entonces también mirenlo porque es muy interesante y pasando de nuevamente a la positiva entonces quiero que veamos ahora el caso de las monedas entonces qué pasa qué pasó con las monedas y qué perspectivas tenemos con las monedas ya vimos commodities ya vimos acciones ahora veamos las monedas para nadie es un secreto que desde que empezó la pandemia el dólar americano se ha ido al piso totalmente en comparación a muchas monedas por el tema de por qué se explica esto en palabras sencillas básicamente porque Estados Unidos ha sido el foco todo el año de la pandemia entonces a principio de año por allá en febrero pensamos que era Europa pero Estados Unidos ha sido el rey hasta hoy en todo el año con mayoría de casos cada vez hay más casos y demás entonces pues todo esto ha afectado la confianza en la moneda y es eventual que los inversionistas le hayan dado duro al dólar americano activo refugio entrar en juego por la pandemia entonces se ha favorecido mucho más por ejemplo monedas como el franco suizo como el japonés a diferencia del dólar americano y a pesar de que Europa está en la segunda oleada en este momento si se ha mantenido mucho más estable que Estados Unidos con el tema del control de la pandemia y por eso es que la gente le da mucho más confianza al euro en este momento que al dólar americano listo eso es lo que está pasando en el ámbito de las monedas si quieren veamos las gráficas y vemos cómo está pasando eso miren por ejemplo el euro dólar entonces ¿qué pasó con el euro dólar? a principio del año pues entonces como es muy interesante lo que pasa acá miren acá porque a principio del año ¿qué pasa? entonces febrero todo este movimiento bajista que se dio acá fue porque porque Europa era el foco de la pandemia entonces todos estamos diciendo no, Europa está muy mal Europa va a contagiar a todo el mundo en Europa van a haber millones y millones de casos porque están en foco están entrando en cuarentena ¿qué pasó? pues ellos se encerraron empezaron a bajar los casos y los casos empezaron fue a aumentar en Estados Unidos no pararon de aumentar no pararon de aumentar y esto que ocasionó pues que eventualmente Europa se volviera básicamente el refugio para los inversionistas en contra de Estados Unidos ¿sí? entonces dicen como no, yo no voy a dejar mi dinero en dólares porque pues Estados Unidos no ha parado ¿sí? o sea desde que empezó no ha parado no se han bajado los casos no han hecho nada por mantener eso a raya y pues eventualmente pues se pierde la confianza ¿no? entonces se pierde la confianza Europa lo hemos dejado mucho mejor y pues eso así como estamos analizando nosotros analizan los inversionistas gigantes y es básicamente lo que se ve en la gráfica entonces tuvo su tendencia al cista agresiva que eventualmente como era tan agresiva se volvió un poco tendencia lateralidad por correcciones normales pero volvió a romper la resistencia y se podría decir que continuamos en el rally ¿no? básicamente eso es lo que está pasando con el euro en este momento entonces ¿qué podría pasar acá por ejemplo en el 2021? que Estados Unidos haga una vacunación masiva que se vayan todos los miedos y demás y la gente vuelva a confiar en el dólar americano y esto si Europa por ejemplo no lo mantiene a raya pues sí puede afectar bastante al euro ¿cierto? ¿qué pasa? ya cuando estemos en un escenario así ya empiezan a entrar a jugar otros factores entonces por ejemplo se empieza a ver qué va a hacer la FED qué va a hacer el Banco Central Europeo para reactivar la economía entonces empezamos a mirar por ejemplo que entonces después de la pandemia que nuevos empleos se crearon en Europa por ejemplo en España en Francia en Alemania o qué está haciendo Estados Unidos con los empleos y pues eso ya empieza a mover el tema del euro y el dólar ¿listo? para que lo tengamos en cuenta para el próximo año ¿listo? en este momento como estamos y lo vemos técnicamente es la tendencia alcista que se mantiene entonces tendencia alcista que tuvo digamos su momento de lateralidad acá tendencia alcista que tuvo su momento de lateralidad pero pues rompió la lateralidad y se podría decir que continúa en el corto plazo la tendencia alcista eso es lo que lo que está sucediendo acá vayamos al dólar yen entonces en este sí se ve el ejemplo muy claro de la pandemia que básicamente eso es lo que sucede entonces al principio de la pandemia hubo mucha certidumbre por lo tanto la gente se refugió rápidamente del yen la incertidumbre no era tan grande entonces volvieron al dólar americano pero cuando empezó el tema del coronavirus en Estados Unidos y que fue cada vez más grande pues la gente fue perdiendo confianza eventualmente del dólar americano y pues se creó una tendencia muy muy clara a favor del yen japonés entonces recuerden que como estamos en USJPY cuando baja la gráfica significa que el yen japonés se está fortaleciendo entonces eso pasa hay una tendencia bajista muy muy clara no hay ninguna señal en el corto plazo de que esto vaya a cambiar por temas de que la gente en este momento todavía no confía mucho en el dólar americano entonces es muy probable que esto se mantenga así todavía en el largo plazo porque no hay nada técnico ni fundamental que haya salido en este momento para decirnos que la tendencia bajista se vaya a acabar ¿listo? entonces ¿por qué pasa esto? es una situación normal el yen como les dije junto del oro y el franco suizo son activos de refugio entonces generalmente son activos muy atractivos cuando hay situaciones como lo que sucedió este año con la pandemia ¿sí? entonces lo que les digo cada vez que ustedes vengan que hay como sensación de alguna guerra o sucesos como el Brexit como la guerra comercial siempre vayan y miren los activos de refugio porque es generalmente a lo que la gente le apunta cuando hay situaciones de riesgo ¿sí? digamos algo muy interesante que sucede en este momento en situaciones también de crisis y demás también se tiende a evaluar como activo refugio el Bitcoin ¿sí? entonces si ustedes van y ven a la gráfica del Bitcoin está en su máximo histórico por temas también de activo refugio por temas de que la gente se sale de los activos tradicionales como son las acciones los índices y demás y se refugian en el oro se refugian también en el Bitcoin y demás entonces eso también suele suceder ¿qué pasa con el Bitcoin? pues el Bitcoin a diferencia de estos activos que les estoy mostrando es un activo mucho más inestable entonces puede llegar a pasar lo que pasó en 2017 que también se creía que iba a haber una crisis en el corto plazo todo el mundo se refugió en el Bitcoin volvió la confianza del mundo y pues todo el mundo se volvió a salir del Bitcoin y la moneda cayó a dos mil dólares ¿sí? entonces tengan cuidado también con ese activo porque es muy muy volátil la diferencia del oro y el yen y demás ¿no? y bueno entonces por ejemplo ya mirando una moneda más neutral entonces el euro en contra de la libra esterlina eventualmente pues han habido altos y bajos se mantiene el movimiento lateral pero ya dejando de lado de la pandemia porque ya vamos a empezar con el tema de la vacunación y demás ¿qué es lo que va a seguir moviendo este activo en el largo plazo? el tema del Brexit ¿sí? entonces recuerden que nosotros dejamos muy de lado por el tema de la pandemia el tema del Brexit el tema de la situación con Corea del Norte la situación con Irán el tema del nuevo NAFTA los acuerdos comerciales la guerra comercial ¿cierto? todo eso serán problemas del año pasado que pasaron a segundo plano por el coronavirus pero cuando ya eventualmente el coronavirus pase a segundo plano pues van a volver estos problemas que no se han acabado ¿cierto? entonces ¿cuál va a ser principalmente el trigger para el próximo año del euro y la libra esterlina? pues el tema del Brexit ¿sí? no se ha llegado a ningún acuerdo en enero de este año fue la fecha de noción que básicamente fue cuando el Comité Europeo les dijo al Comité Inglés que ya no querían negociar más porque ellos no estaban saliendo con nada entonces es bastante probable que para el próximo año tengamos un hard Brexit que es básicamente que Inglaterra se salga de la Unión Europea sin ninguna negociación ¿esto qué va a significar para Inglaterra? pues eventualmente más impuestos más restricciones digamos que el tema de la facilidad de los viajeros va a ser más complicada ¿sí? menos acuerdos comerciales entonces todo esto sí o sí va a afectar la libra esterlina en el largo plazo ¿no? entonces para que lo miren por ahí ¿listo? y listo básicamente para mostrarles ya para finalizar un poco de lo que deberíamos ver para el próximo año entonces ya ¿para qué esperaríamos en el 2021? vean mucho el tema de la vacuna como les dije o sea estos se van a mover acciones se van a mover índices se van a mover commodities y se van a mover monedas ¿sí? entonces esto sí o sí va a ser un catalizador muy importante para el próximo año entonces mírenlo porque va sí o sí a afectar bastante el tema de la vacuna de Pfizer y Biotech entonces miren noticias de eso miren qué está pasando lo que les dije ayer salió el día B en Inglaterra que ya empezaron a vacunar a la gente entonces toque esperar a ver cómo evoluciona todo esto ¿cierto? que también deberíamos ver tenemos un nuevo presidente de Estados Unidos entonces ya no vamos con Donald Trump sino ahora vamos con Joe Biden eventualmente él es muy diferente Biden es demasiado diferente en tanto personal como política económicamente a Donald Trump entonces van a haber muchas políticas diferentes miren mucho las empresas toda la deuda que las empresas pidieron este año eventualmente la tienen que pagar en los próximos años entonces esto va a favorecer y afectar a muchas empresas entonces para que lo tengan ahí latente ¿qué van a hacer los gobiernos para reactivación económica? entonces miren mucho al final de año generalmente los gobiernos hablan y las perspectivas para el próximo año entonces miren mucho sobre todo para las monedas cuál es el plan de Inglaterra para reactivar la economía el plan de Alemania el plan de España el plan de China el plan de Japón el plan de Estados Unidos el plan de los países latinoamericanos también como una región ¿cierto? ¿qué quieren hacer ellos ya después de la vacuna para volver a reactivar la economía? para que volvamos a estar como estábamos en 2019 porque todavía no estamos como estábamos en 2019 ¿cierto? entonces eso también sí o sí va a afectar a todos los mercados financieros dependiendo de lo que digan los gobernantes o los ministerios etcétera ¿y qué pasa? hay empresas que quedaron muy rezagadas aquí como para ver un poco más a fondo el mercado accionario durante este año como ¿cómo acuerdas? Airbnb Royal Caribbean WeWork ¿sí? que fueron empresas que les afectó mucho el tema de la pandemia porque Airbnb es una empresa de hoteles internacional ¿sí? una empresa de es como un Uber de hoteles ¿sí? entonces pues esto sí o sí le afectó por el tema de los viajes Royal Caribbean es una empresa de cruceros entonces también sí o sí le afectó bastante WeWork recuerden es una empresa de co-working de oficinas como todos estamos encerrados y aún como pueden ver atrás yo no estoy en la oficina aún aún así varios de nosotros no hemos vuelto a las oficinas al tema del trabajo normal porque la pandemia todavía se mantiene pues WeWork también sí o sí le afecta por el tema de que ya la gente no necesita oficinas entonces todo el mundo está desde la casa y la acción se ha visto bastante afectada ¿cierto? ¿qué es lo que sucede? ya con el tema de lo que estamos hablando de la vacuna de nuevo presidente de USA de la reactivación del gobierno pues hay varias empresas que sí pueden volver al juego que salieron mucho del juego este año y que se pueden recuperar fuertemente entonces son lo que nosotros llamamos en finanzas los activos hot ¿sí? los activos como más atractivos activos hot entonces activos que ustedes deberían mirar desde hoy ya para el próximo año porque son los activos que posiblemente vayan a tener bastante movimiento entonces veamos algunos que ustedes pueden encontrar en la plataforma en el caso de las sesiones entonces miren una acción que se llama Carnival que es básicamente una acción de cruceros ¿sí? entonces aquí está la acción de Carnival de un momento aquí se las configuro un poco mejor es una acción de cruceros y básicamente lo que quiero que vean ahí es el tema de un momento acá ¿sí? 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 quien la volvimos a abrir porque no me está cogiendo tomando la acción como debería pero sí lo que quiero que me viene es Carnival es la acción de de y ustedes recordarán por allá al principio de año cuando vimos el tema de del Diamond Princess que era el crucero que quedó atrapado en Japón ¿sí? aquí la tenemos la acción de Carnival el crucero que quedó atrapado en Japón que se llamaba el Diamond Princess ese es un crucero uno de los cruceros de la acción Carnival es una empresa que se basa en planes de turismo y cruceros alrededor del mundo entonces échenle mucho ojo porque ya estamos activando el tema de los cruceros el tema de los viajes recuerden que en diciembre la gente le gusta viajar bastante y pasar las festividades en otro lado entonces todo eso está reactivando muy fuerte las acciones de cruceros y demás y pues eventualmente esto puede favorecer acciones como Royal Caribbean o como Carnival que fue la acción que se vio afectada por el tema del Diamond Princess y demás ¿cierto? entonces miren mucho esta acción porque es un activo hot en este momento ya está como tratando de tomar tendencia alcista pero no es muy clara entonces está para algunas oportunidades ¿cierto? ya los dejo lo dejo a su juicio personal miren la acción de Marriott la acción de Marriott se ha crecido bastante en los últimos días por el tema de lo mismo de la vacuna todo esto está favoreciendo bastante las expectativas y pues Marriott de una cadena hotelera mundial de talla mundial pues es bastante probable que empiece su lenta o rápida recuperación a largo plazo después de la de la gran crisis del coronavirus ¿cierto? y vayamos a una acción latinoamericana entonces si ya se quieren quedar solo por el lado del turismo vayamos a una acción latinoamericana y vayamos a despegar entonces despegar eventualmente también se ha recuperado bastante en los últimos días y por lo mismo entonces despegar es una acción una empresa que funciona 100% de turismo prácticamente entonces pues eventualmente es bastante bastante curioso o digamos importante la recuperación que va a tener por la recuperación en cromo ¿cierto? entonces estos son activos que activos que deberían ustedes tener en cuenta y eventualmente van a encontrar algo interesante para el próximo año ¿cierto? ¿qué otra acción podrían mirar? si quieren miremos aquí rápidamente ¿qué acción podría entonces eventualmente Boeing acción de 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 areolíneas pues eventualmente también va a ser una acción interesante a mirar ahí también se las dejo ¿qué otra acción también pueden mirar que va a ser interesante para el próximo año? podrían mirar mucho la acción de Exxon Exxon recuerden que es una acción petrolera eventualmente el petróleo le ha dado muy duro al petróleo le ha dado muy duro este año pero eventualmente ante una posible recuperación económica durante el próximo año pues la gente va a demandar mucho petróleo y la acción de Exxon de perder casi el 100% del movimiento del precio del petróleo entonces también la pueden mirar si se quieren ya ir a la parte de commodities para evaluar ese lado del contexto económico ante una reactivación económica pues el petróleo se puede recuperar bastante y esto puede favorecer bastante a Exxon ¿listo? pues también tengan ahí para mirarla miremos a ver si encontramos otro interesante para decirles bueno Uber también la pueden mirar digamos bueno y oye y eso ya lo miramos con el tema de las vacunas ¿qué más pueden mirar así interesante para el próximo año? si quieren sí pues de pronto pueden seguir ahí mirando temas de digamos Itaú también lo pueden mirar con temas bancarios y recuerden que más que Banco Colombia Itaú sí es un banco latinoamericano ya mucho más grande sí están muchos países miren muy parecido a la gráfica en Colombia recuerden siempre esto cuando hay reactivación económica sí o sí los primeros que se ven beneficiados son los bancos por el tema del consumo de crédito sí entonces siempre que ustedes vean que como que las perspectivas como que los aires o los humos están muy altos entonces que la gente tiene mucho optimismo mucha seguridad miren los bancos porque esto siempre se refleja en los bancos les favorece mucho el tema de la confianza al consumidor le favorece demasiado a los bancos entonces ahí se los dejo pueden mirar Pfizer para el tema de la vacuna pueden mirar Carnival para el tema Carnival de Mario para el tema del turismo pueden mirar Exxon para el tema de commodities pueden mirar Itaú Bancolombia para el tema de bancos y eventualmente ahí también encuentran Wells Fargo etcétera etcétera entonces pueden mirar cualquier banco pero eso es entonces generalmente para ya el sector que ustedes accionaron los dos temas lo pueden mirar y sin ningún problema ahí pueden aprovechar en la plataforma las oportunidades entonces esa esa es la idea yo creo que ya por hoy les iba a mostrar esto pero pues esto ya es demasiado político y no nos da el tiempo y pues eventualmente lo que va a ocurrir con Biden ahí para resumírselos un poco es que todo va a ser diferente entonces el tema racial va a ser diferente el tema diplomático va a ser diferente es muy posible que se acabe la guerra comercial con China es muy posible que se reactiven las relaciones diplomáticas con Europa con Irán etcétera etcétera porque es una persona mucho más diplomática en ese caso pero eso entonces el 20 de enero ya digamos que vamos a empezar a tener las nuevas políticas del nuevo presidente de Estados Unidos y va a ser muy diferente el gobierno de los cuatro años de Donald Trump entonces para que lo tengamos ahí en cuenta no siendo más yo creo que vimos todo la verdad vimos bastantes aspectos del coronavirus bastantes aspectos que van a ser clave durante el 2021 les quise hacer este live porque ya como ustedes se dieron cuenta el año prácticamente se acabó entonces digamos que que quería hacer un live como para que tuvieran algo en cuenta para el próximo año para que para que para que ya empecemos a ver el próximo año que tenemos que esperar o que tenemos que tener en cuenta o cuáles son los activos más interesantes etcétera para que ustedes lo puedan aprovechar eventualmente como se pudieron dar cuenta durante el live yo no les estoy diciendo como compren exxon ya o compren despegar ya porque pues como yo soy el broker yo no puedo ustedes decirles o sesgarles su decisión de compra o venta porque yo actúo como el mercado entonces pues yo les quise mostrar básicamente una perspectiva digamos combinando todo lo económico y política de lo que puede pasar en algo pero pues nunca de mi boca van a escuchar compren o vendan algo porque por temas de conflictos de intereses no puedo hacer listo entonces para que lo tengan en cuenta no siendo más recuerden que esto lo estamos haciendo todas las semanas les recuerdo entonces estar pendientes ahí del calendario de eventos en la página de facebook en la página de linkedin en las redes sociales generalmente estamos publicando todo esto entonces para que estén pendientes de los lives que hago yo de los webinars que hace Raúl que hace Víctor etcétera que todo esto básicamente es contenido gratuito para ustedes ahí les dejo entonces el instagram nos pueden encontrar como equity latam publicamos análisis publicamos de todo contenido muy interesante diario para que nos sigan en equity latam en youtube estamos publicando todos los lives y todos los webinars que estamos haciendo o que hemos hecho durante todo el año listo entonces para que lo tengan en cuenta es contenido gratis para ustedes y pueden acceder ahí sin ningún problema pueden aprender de cualquier tema hemos hablado de indicadores de elecciones en eeuu lo que hice hoy yo con el tema del COVID hemos hablado de cómo funciona un futuro de cómo funciona un CFD de una acción cómo funcionan los índices entonces todo estos contenidos que ustedes pueden aprovechar para que cada vez que estén en MetaTedra y se enfrenten cara a cara con el mercado pues ya conozcan un poco más de cómo funciona todo por dentro y se les pueda facilitar un poco más y en LinkedIn también publicamos bastante contenido interesante entonces también les recomiendo que nos sigan por ahí no siendo más que no hay preguntas entonces igual ahí les dejo mi correo recuerden que mi nombre es Julián Pineda y les dejo mi correo corporativo entonces cualquier duda que ustedes tengan de live o que hayan tenido de lives anteriores de webinars ya temas internos del broker de cómo funciona el broker cómo se abre una cuenta etcétera pues ahí me pueden escribir sin ningún problema y con gusto podemos hablar por ahí sin link ¿listo? entonces no siendo más creo que ya por hoy nos fue bien por hoy ya podemos terminar y los espero entonces la próxima semana si no estoy mal el viernes a esta misma hora a las 10 de la mañana en hora latinoamericana para ver otro tema y si tienen igual algún tema que ustedes quieran ver me pueden escribir al correo pueden dejar en los comentarios qué tema quieren ver entonces si quieren que hablemos no sé de la nueva Ichimoku o si quieren que hablemos de la acción de Apple etcétera etcétera o de que por ejemplo no entienden cómo es el tema de la ley patch o el tema del spread o el tema de las órdenes OCO o sea hay muchos temas de los que podemos hablar y ahí lo pueden dejar como sugerencias en los comentarios y si vemos que tiene mucha comida pues lo podemos plantear para un live sin ningún problema ¿listo? listo entonces no siendo más les deseo un buen resto de semana y nos veremos entonces la otra semana con otro tema que nos pidan a la misma hora entonces no siendo más me despido que tengan un buen resto de semana y nos veremos en otra oportunidad gracias a todos por asistir y gracias por su tiempo hasta luego gracias a todos Gracias.